Secretario General del PPT en el estado Monagas, María Gutiérrez, quien es Secretaria General del PPT en uno de los municipios más importantes del estado Monagas. El señor Luis Ranjel, nos gustaría ir viendo las imágenes ya para irlos presentando. Secretario Juvenil del PPT en el municipio Piar del estado Monagas y por supuesto de Robinson de Ávila, quien es Secretario Comunal del PPT en el estado Miranda. Comenzamos con Félix Paisano. Tenías algo importante, Félix, que comunicar a todo el país nacional. Adelante. Sí, buenos días a todo el pueblo venezolano. En principio nos sentimos muy contentos. Gracias a Dios, pueblo, que empezó a llover. Esto es felicidad, es alegría. Y trae muy buenos augurios, inclusive para todos nosotros y para todos los que acompañamos al presidente Chávez. Vamos al grano, pues queremos anunciar en el día de hoy que una serie, una gran y una importante cantidad de militantes del Partido Patria para Todos hemos decidido separarnos de la fila del partido debido a los últimos acontecimientos que vienen sucediendo y las últimas decisiones que ha tomado esta tolda política. Bueno, nosotros en el día de hoy vamos a dar una rueda de prensa, vamos a dar todos los detalles a partir de las 10 de la mañana, acá mismo, para dar a conocer al pueblo por qué no estamos de acuerdo con las últimas decisiones que ha tomado el Partido Patria para Todos y su dirección nacional de manera, una decisión que consideramos atenta contra el proceso revolucionario, confronta al máximo líder de este proceso, al presidente Chávez, al presidente que siempre hemos acompañado, al presidente por el cual hemos luchado desde hace mucho tiempo. Pues no, yo puedo decir que mi trayectoria política en el Partido Patria para Todos... Félix, no sé si me escuchas, Félix, yo quería preguntarte de cuántos estados y cuántas personas están pasando hoy a esta hora, un tubazo que nos estás dando acá en Desperto Venezuela, están pasando del PPT al PSV, ¿cuántas personas de cuántos estados? Mira, en la actualidad tenemos hasta el día de ayer contabilizado un total de 110 dirigentes, militantes, dirigentes comunales, vecinales, miembros actuales de las directivas regionales y bueno, la expectativa es que bueno, hay mucha, de verdad, hay mucho descontento, hay mucha decepción por esta confrontación que ha impulsado lamentablemente en el seno del partido, desde la dirección nacional en contra del presidente y no estamos satisfechos. Félix, Félix, ¿cuántos estados están pasando? Tengo entendido Monagas, Miranda... En la actualidad se han sumado dirigentes del estado Monagas, dirigentes del estado Miranda, dirigentes, por supuesto, del Distrito Capital, dirigentes del estado Lara y tenemos conversaciones con otros estados que bueno, por supuesto, han manifestado su inquietud, su descontento, como decía, su decepción porque esta confrontación que se ha venido presentando en los últimos días del PPT en contra del proceso revolucionario y del mismo presidente, pues, creo que no le hace bien, por supuesto, al partido, pues, al pueblo venezolano por el cual hemos venido luchando y por el cual, militando en patria para todos, caminando las calles, recorriendo los municipios, las comunidades, convenciendo a la gente que la gente tiene expectativa en que tú, estamos o no estamos con el presidente, estamos con Dios o estamos con el diablo, no podemos ser ambiguos, pues, ¿no? Y bueno, decidimos romper el silencio y, bueno, salir a la palestra pública, pronunciarnos y renunciar de manera masiva a las filas del Partido Padre para Todos y, por supuesto, solicitar a través de un documento que haremos llegar en lo inmediato a la dirección nacional del PSV la posibilidad de ser incorporados a esta fila y, por supuesto, seguir trabajando de manera ardua de la mano de este proceso revolucionario del máximo líder, que es el presidente Chávez. Félix, está a tu lado María Gutiérrez, quisiese que le pasases el micrófono a María Gutiérrez, quien es secretaria general del PPT vestida de rojo, rojito, María, estás dando hoy, pues, este paso de pasar del PPT al PSV César Quibera te tiene una pregunta desde acá, desde el estudio. Camarada, ¿cuál es la importancia de pasarse al PSV? Bueno, muy buenos días a Venezuela, a ustedes por este paso tan importante. Mira, lo importante acá es el pueblo, lo importante acá somos nosotros, lo importante acá es la militancia que merece respeto. Nosotros no estamos decidiendo o votando de una manera fea, por no decir de otra manera, yo por lo menos, personalmente puedo decir.